Ivania Álvarez, del Consejo Político de la UNAV, asegura que pese a los casos de COVID-19, el gobierno continúa realizando actividades concurridas que aumentan el riesgo de contraer el virus. La dictadura de los Ortega tiene un plan desde Semana Santa de promover aglomeraciones en ferias, celebraciones religiosas, llevando la contraria de las medidas adoptadas en otros países y de las sugeridas por la Organización Mundial de la Salud. Hemos visto cómo se promueve en vigilia y ha llegado tanto que ahora la Asamblea se está moviendo a uno de los municipios donde hay focos de contagios del coronavirus a hacer sesión, o sea que es una estrategia a nivel institucional de promover estas aglomeraciones. Álvarez reitera la necesidad de que el gobierno y la población tomen medidas de prevención. La Unidad Nacional tenemos más de seis semanas de tener campaña para adoptar las medidas promovidas por la Organización Mundial de la Salud, como es el aislamiento social, hemos hecho propuestas para las medidas económicas que debe asumir el gobierno, así también como estrategias de distanciamiento social, cuarentena, sugerido que algunas actividades laborales que puedan realizarse en casa se hagan y sobre todo el cuido ciudadano de estar vigilante ante estas medidas y ante los anuncios que se dan internacionalmente, ya que a nivel local el régimen no adopta estas medidas. Así que nosotros vamos a seguir con la campaña, invitamos a la población a que se quede en casa y aquellos que no pueden, que tienen que salir a trabajar, que tomen las medidas. Esto es serio, no saludarse, tener más de dos metros de distancia, usar mascarilla, lavarse las manos constantemente en lugares donde no hay agua, buscar una reserva o buscar otras alternativas de cómo mantenerse limpio, ¿verdad? En tema de las manos, no tocarse la cara. Esa es una serie de medidas que nosotros hemos promovido y vamos a seguir promoviendo. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.